Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz Por las celdas escarpadas me acompañará Jesús Por los valles, por los montes no me lleva a su bondad Miro yo los horizontes de una nueva claridad Hay quien vela mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Hay contacto que me explica la presencia del Señor Él mis penas santifica y me libra del temor Cristo con su mano herida protección me puede dar Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar Hay quien vela mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Un amigo y fiel y amante de infinita compasión Que confiere paz constante al contrito corazón En su amor hay eficacia Es amigo siempre fiel A las cédicas morada Hay quien vela mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Sonido de costó Vidas Sonido de costó Vida Amén Vida 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 Vida